La Guardia Civil de Toledo A tu disposición, las 24 horas Colaborando con otros organismos Para que las cosas nos vayan bien, incluso en situaciones adversas Con los más pequeños Y con nuestros mayores Siempre, aunque no los veas Velando por tu seguridad Y observando el cumplimiento de la ley Mañana Tarde Y por supuesto, también de noche Cuidando de ti y de nuestro entorno Nosotros trabajamos en equipo y ahora contamos contigo para ganar este partido Muchas gracias Gracias La Guardia Civil quiere dar las gracias a los ciudadanos Por su colaboración y su sentido de responsabilidad Todos jugamos un papel fundamental en nuestra sociedad Y juntos lo vamos a conseguir Gracias Guardia Civil Siempre a tu lado